Sammy, tendría que haberle avisado a mi madre que Fernanda está viva, amor. No, mi amor, no. Ven. Le avisamos mañana, ¿no te parece? Mejor déjala dormir. Siento vergüenza de mi familia. De verdad, me da pena. Me da pena mi familia. Ey, no es tu culpa. Yo no quiero que te sientas mal. Mejor, ¿por qué no me cuentas de esa agencia que tú quieres abrir? Háblame. Amor, yo quiero ser un hombre creativo. ¿Creativo? ¿Sí? Claro, creativo. Y que tengas modelos así, modelándote. Ay, ay, Billy, 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 Billy. Hace lo que quieres. Ay, mi amor, por favor, el mundo de la publicidad no abarca solamente productos para mujeres. Escúchame, tengo un contacto para una agencia de seguros, un banco y una marca de ropa de hombres deportivos. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno, entonces no está tan grave, ¿no? ¿Por qué va a estar grave? Tú no te has dado cuenta, mi amor, que no puedo ni siquiera pensar en otra mujer, porque tú eres mi mujer, mi vida, mi tesoro. ¿No podemos seguir? ¿Qué? Digo, digo, por la... Sí, pero con cuidado. Con cuidadito. Vamos a hacerlo pasito. Pasito, así que... Así rico, así. Pasito, así. Pasito. ¿Sabes algo? ¿Qué? ¿Tú quieres saber qué es lo que más me gusta de nuestro amor? ¿Qué es lo que más te gusta? Que nos aísla del mundo, mamá. Primer amor, recuerdo con pasión.